Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos al noveno conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos el conversatorio titulado José Acevedo Gómez, el tribuno del pueblo y su paso por las tierras de los andaquíes. Nuestro expositor es Óscar Augusto Sotomayor Uribe, es miembro de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Óscar Augusto es oficial superior del Ejército Nacional, es abogado y docente universitario, posee varias especializaciones en la rama militar, ha realizado cursos en el Instituto para Formación en Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, o sea, los Cascos Azules, como también en distintas áreas del derecho público, privado y derechos humanos, derecho internacional humanitario y sistemas de protección. Él es fundador y presidente de la Academia de Historia del Departamento del Caquetá, es también miembro de la Academia Colombiana de Historia Militar y de la Academia de Historia de Cartagena de India. Él ha publicado varios textos en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional y también algunos ensayos históricos. Ha ocupado varios cargos en la rama judicial y en la justicia penal militar. Como docente universitario ha trabajado en varias facultades de Derecho del país, como también en la Escuela Superior de Administración Pública y en la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Le han otorgado varias medallas y condecoraciones, como también una resolución de honores públicos por parte de la Cámara de Representantes de la República de Colombia. Entonces, él nos va a presentar hoy su conversatorio con la exposición titulada, como les dije, José Acevedo y Gómez, el Tribuno del Pueblo y su paso por las tierras de los Andarquías. Entonces voy a hacer la presentación en pantalla de la exposición de Óscar Augusto Totomayor. Un momento, por favor. ¿Están viendo en pantalla la presentación? Sí, cómo no, Mario. Óscar Augusto. Sí, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, cerremos todos el micrófono, excepto el expositor, al cual entonces le cedo la palabra en este momento. Adelante, hasta que guste. Gracias, muy buenas tardes a todos los participantes en este conversatorio sabatino. Como ya ha dicho el doctor Llano, es de suma importancia poder retomar un tema de estos, como el de José Acevedo y Gómez, un prócer de la patria, han olvidado inclusive por muchos historiadores. A manera de introducción, voy a iniciar con una apreciación que hace el Tribuno del Pueblo sobre el 20 de julio, según una carta que le envía un amigo, don Carlos Montúfar. Documento cedido por Hernán Escobar, director del Archivo Histórico de Antioquia, en Bogotá, el 5 de agosto de 1810, tomado del libro Grito de Independencia, homenaje definitivo al sesquicentenario, ediciones académicas, junio de 1960. Señor don Carlos Montúfar, mi estimado amigo, acompaño a usted copia autorizada del acta constitucional, extendí la noche del 20 anterior, a comisión y formal encargo de este pueblo, en el momento en que por un movimiento simultáneo, su energía para reunirse a proclamar sus más sagrados hechos, los asesinatos que acaba de efectuar el tirano Valdés, regidor del Socorro, los que se decía premeditaba ser aquí en la persona de Villavicencio, en la de 19 ciudadanos en cuya fatal lista ocupaba yo el tercer lugar, aunque en las actuaciones de la audiencia, visto que mi primo don Miguel Tadeo Gómez, administrador de aguardientes del Socorro, con el magistral Rosillo y el regidor don José Acevedo, eran los primeros. Todo esto unido a la brusca repulsa del virrey, manifestada a nuestros alcaldes cuando por las novedades ocurridas en el Socorro, le exitó de nuevo al cabildo, el cabildo, a que convocase la junta. Todo esto, digo, tenía el pueblo de Santa Fe en una agitación tan grande, la menor chispa bastó para prender un fuego tan activo, en 18 horas consumió el edificio del antiguo gobierno. A las 12 del día 20 fue don Luis Rubio a pedir prestado un ramillete a don José González Llorente, comensal del fiscal Frías. Llorente lo negó con excusas frívolas. Se le dijo que era para disponer la mesa que se preparaba, en obsequio del diputado regio, don Antonio Villavicencio, y respondió que se, puntos suspensivos. En Villavicencio y en todos los americanos, el joven don Antonio Morales, su hermano don Francisco, y el padre de ambos, también don Francisco, administrador de aguardientes, cayeron sobre el miserable florente, que aquí hacía el personaje de caballero. Lo confundieron a golpes, hasta que se entró en casa de Mallorquín, su paisano. Como la escena fue a las 12 en la primera calle real, el día de mercado, a la una ya se había comunicado la electricidad por todos los americanos, principalmente del medio pueblo que tenía una idea rápida de las cosas. A esta hora, se supo que Trujillo, Fiesta y otros europeos, que sonaban, hacía días como jefe de la conspiración contra nosotros, de acuerdo con Valdés del Socorro, estaban sumariados por el alcalde ordinario, y que su delito constaba de cartas originales que se les había aprendido en Tunja, dirigidas a convocar a los europeos de aquel partido en Zipaquirá, para dar el golpe en esta contra los principales americanos. Enfurecido el pueblo con esta noticia, hasta allí se había ocultado, aguardando la llegada de Villavicencio, algo sobre la casa de Trujillo, en fiesta y llorente. Las forzó allanando todos sus puertas. El irrey dio auxilio al alcalde, y así se libertaron los perseguidos de ser arrestados por el pueblo. Yo observo estos movimientos desde el balcón de mi casa, pues toda la manzana de la de Trujillo estaba rodeada de pueblos y de soldados, a quienes hicieron fuego los perseguidos. Pero no hubo desgracia. Serían las cinco de la tarde, lo quedaron en la cárcel esos hombres, y cuando ya la conmoción era generalísima. No había calle en la ciudad que no estuviese obstruida por el pueblo. Todos se presentaban armados, y hasta las mujeres y los niños andaban cargados de piedras, siguiendo a gritos la cabeza de Alba, Rías, Mansilla, Infiesta, Trujillo, Marroquín, y otras con la libertad del magistrado Rosillo. Yo observé que si el virrey no manda a la tropa que se esté quieta en los cuarteles sin ofender al pueblo, el primer paso hostil del gobierno habría sido la señal para que no quedase un europeo ni ninguno de los americanos aduladores del antiguo sistema. Todo era confusión a las cinco y media. Los hombres más ilustres y patriotas, asustados por un espectáculo tan nuevo, se habían retirado a los retretes más recónditos de sus casas. Yo preví que aquella tempestad iba a acalmar, después que el pueblo saciase su venganza, derramando la sangre de los objetos de su odio, y que a manera del que acalorado por la bebida, cae luego en languidez y abatimiento, iba a proceder un profundo y melancólico silencio. El precursor de la sanitaria venganza de un gobierno que por menores ocurrencias mandó cortar las cabezas del cadete Rosillo y de Cadenas, sobrinos del magistral. Veía levantada la fatal cuchilla sobre la garganta de tanto joven ilustre, mezclado en el tumulto hacia ostentación de un valor, de una resolución que no hallaba objeto de donde estrellarse. Penetrado de estas ideas, salí de mi casa a las cinco y media, dejando a mi desolada familia, sumergida en el llanto y el dolor. Apenas estuve en la calle, cuando el pueblo empezó a llamarme su libertador, yo nuestro regidor Acevedo, y que iba a ser asesinado por estos pícaros, decían, chocándose los patriotas unos con otros, querían cubrir mi cuerpo sin que se presentasen enemigos, ni acometiesen. Por el aire, me condujeron a la plaza que estaba cubierta de gentes armadas, gritando al virrey que hiciese cabildo extraordinario. Pero su excelencia, abandonado por sus directores alba y frías, nada se resolvía. Estos malvados, en aquel momento perseguidos por las sombras vengadoras de Rosillo y Cadenas, no hallaban un punto sobre la tierra capaz de sostener su miserable existencia. Luego que subí al balcón del cabildo, cuya espaciosa galería y sala estaba cubierta, agente reconocía al secretario del cabildo, don Eugenio Melendro, a don Luis Rubio, a don Manuel Pombo, contador de la Real Autopasa de la Moneda, al doctor don Miguel Pombo, abogado de la Real Audiencia, y al teniente coronel de regimiento auxiliar de esta ciudad, don José María Moledo. Les llamé para que con el secretario fuesen testigos la arenga que iba a hacer al pueblo. De efecto, varios esfuerzos para que se hiciera silencio, hablé con todo el entusiasmo y calor que demandaban las circunstancias, y por una especie de prodigio resonó mi voz por todos los ángulos de la plaza, según me ha dicho después el oidor don Francisco Cortázar, que se hallaba en uno de ellos, y pasó luego a Palacio a enterar al Virrey de cuanto me había oído, y de la favorable impresión que había hecho mi voz en el pueblo. Luego, tenga lugar, escribiré esta oración que aún, desnuda de las flores de la elocuencia, veo que abrazó los puntos esenciales para que el pueblo usase con moderación de sus derechos y se fijase la suerte de todo el reino comprometido en el resultado que tuviese este movimiento de la capital. Concluida mi primera filítica, los vivas y aplausos que mereció del pueblo al tiempo le iba a extender el acta, quiso hablar el doctor Pombo, joven ilustrado, elocuente y patriota, pero la multitud lo hizo callar llamándome para que la arengase de nuevo. Repetí mis exhortaciones dirigidas a evitar toda violencia, ofreciéndoles que muy pronto estarían asegurados y consignados sus derechos en el libro capitular. Las continuas alarmas que se esparcían a cada momento causadas por el justo recelo que tenía el pueblo al ver todo el regimiento sobre las armas, la caballería sobre sus brindas y ardiendo las mechas de la artillería, no pudieron conmover la firmeza de mi corazón. En un instante tenía que salir de la sala a serenar al pueblo interrumpible, estudiando el acta. Había comenzado a extender en el libro capitular. La multitud de gente que me rodeaba, la vocería de todos y la grandeza del negocio era un obstáculo para su pronta conclusión. Como el pueblo solo había proclamado por sus diputados al doctor Don Frutos Joaquín Gutiérrez, al doctor Don Enidio Benítez, al doctor Don Camilo Torres, al doctor Ignacio Herrera, al doctor Don Joaquín Camacho, al doctor José Miguel Pei y a mí, le hice ver que eran pocas personas y que la atención a la constancia que había manifestado la presente sala del cabildo por sostenerle sus derechos, crecía justo que el depósito comisional de las autoridades se hiciese en este cuerpo y los diputados. se contentó aprobando mi propuesta, diciéndome que eligiese yo los más diputados que fuesen de mi confianza. Lo hice así recomendando el patriotismo del teniente coronel Moledo y del alcalde ordinario Don Juan Gómez, ambos europeos. Formé la lista de los diputados en medio del tumulto y de la confusión. La vocería e importunidad de muchos me confundió. La idea de algunas que son dignas de esta confianza sin que fuese posible fijarla a los sujetos no más saturaban mi memoria a que me recordase sus nombres. Después me ocurrieron esos nombres pedidos para causarme el mayor pesar y muy particularmente respecto al distinguidísimo patricio doctor Don José Gregorio Gutiérrez y Moreno que sostuvo en las juntas de 6 y 11 de septiembre anterior la mayor energía solidez y dignidad la justa causa de los ilustres quiteños. Este ciudadano por su virtud por su delicado gusto en la literatura y por el complejo de circunstancias que le adornan es digno de ocupar los primeros puestos en su patria. Serían las 9 de la noche cuando concluía el acta ya se hallaba encabirlo loidor don Juan Jurado comisionado por el virrey a presidir el acto a nombre de su excelencia los diputados nombrados propuestos confirmados y conducidos por el mismo pueblo muchos empleados los gobernadores del arzobispado los curas del sagrario y de las parroquias los rectores de los colegios de universidad los prelados eclesiásticos seculares y regulares el doctor don Martín Gil anónigo de esta santa iglesia en representación de su pueblo con muchos vecinos distinguidos y notables de esta capital por las primeras expresiones que oí al oidor comprendí que solo tenía comisión verbal del jefe para autorizar las deliberaciones que se dirigiesen a calmar al pueblo en este momento eché una mirada rápida sobre el continente y entré hasta Quito se presentó a mi imaginación la pérfida política de los actuales funcionarios respecto de aquella de esta ciudad hice al secretario extender la certificación jurada que consta del acta y su lectura animado del espíritu del bruto y consagrándome enteramente a los intereses del pueblo otro tuerio declaré reo de lesa majestad a quien se opusiese a la voluntad del pueblo soberano consignada solemnemente en el libro capitular me erigí en tribuno en virtud de la facultad con que había extendido este documento sagrado mientras que era reconocida su autoridad por los que iban a expirar con la posesión de los diputados el pueblo auxilió mi resolución los oradores la apoyaron con discursos dignos las tribunas de Atenas y de Roma en los tiempos felices de esas célebres ciudades maestras del universo la opinión pública en primer lugar a la filípica produjo el doctor con frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes en ella se envolvió todos los artificios y maldades aunque los funcionarios del gobierno habían conspirado contra la autoridad soberana de estos pueblos para alzarse con ellos o entregarlos a Bonaparte después de que conquistasen la península se pidió al señor mi rey comunicase las facultades por escrito al oído jurado bien contra mi voluntad y por ceder las instancias de mis más distinguidos amigos mi empeño era que se instalase sin más dilación la junta al fin venció mi firmeza y la oposición y a las tres y media de la mañana ya estaba reconocida la junta suprema de la capital del nuevo reino del excelentísimo virreino Antonio Amar por los jefes militares y políticos y por casi todos los cuerpos de autoridades a las nueve del mismo día la prestó el mismo ex virrey el mismo juramento de obediencia y en acto continuo hizo el devocal presidente enseguida practicó igual diligencia el trabajo de la respetada audiencia los demás empleados que no habían verificado desde este día sin interrupción se ocupa la junta en tomar medidas de seguridad interior y exterior se esparcieron voces no muy infundadas que las autoridades dispuestas dispuestas sus partidarios meditaban una contrarrevolución en 26 estábamos ya perfectamente seguros y hoy solo tiene el gobierno los ciudadanos de la felicidad pública complacido ver nuestras ideas están de acuerdo con todo el estado de Venezuela nuestras provincias de Cartagena Socorro Pamplona y Dunja donde antes habían ya sacudido el yugo de sus respectivos Bajaes y que siendo las que forman el corazón de este cuerpo político en todo sentido han arrastrado a las de Mariquita Deiva Llanos hemos recibido iguales solicitudes que dirigían al ex virrey las nobilísimas ciudades de Cali y Buga en la gobernación de Popayán sabemos que la misma ciudad de Popayán la provincia de Chocó la de Antioquia sólo aguardaba nuestra deliberación a unirse a nuestra causa la insigne Quito jamás perderá la permanencia en el orden cronológico de nuestra revolución americana sus pequeñas sus pequeños tiranos semblarán cuando sepan que la nueva Esparta el Socorro se haya disciplinado ocho mil combatientes se proveerán nuestra magnífica sala de armas de los pertrechos necesarios sin olvidar los honderos maquillados por oficiales hábiles porque en el continente de todos los monstruos la infesta desde el lado de la cordillera de Guanacas hasta el cabo de Hornos esta no es una fanfarronada bien notorio es el valor y esfuerzo de los socorreños que Francisco Fonseca de Simacota en aquella provincia acaba de manifestar a los soldados del tirano Valdés no es inverosímil lo que refiere presilla en un poema de la araucana Andrés Doria pidía un hombre de un saulazo ya he dado a usted amigo y señor una idea ligera pero cierta de las principales cosas ocurrieron en esta capital la noche del 20 anterior que tienen una inmediata relación con el trastorno del gobierno antiguo acompañándole el documento original que comprueba mi relato y en el que no puede poner cuanto ocurrió las anécdotas particulares desde el 20 al primero este son tantas y tan variadas respecto del pueblo y respecto de los antiguos funcionarios es necesario escribir una historia particular de ellas del acta verá usted la consideración que me merece la dignidad política de las provincias del nuevo reino pueden centralizarse dentro de sí mismas siendo esta la primera que se presentó a mi imaginación y la de Cartagena la segunda únicas que creo capaces de organizarse por sí mismas considerando su riqueza su población y distancia de la capital ellas podrán mandar uno o dos diputados federativos a que unidos a la sección diplomática entiendan en los grandes intereses exteriores del nuevo estado del nuevo reino de granada las demás mandarán un diputado como les ha pedido a que nos reemplacen a los provisionales la junta suprema de gobierno yo te daré gustoso mi lugar retirarme al seno de mi familia contento con la gloria de haber servido a mi patria con felicidad y suceso en la crisis importante de la segunda época de la América hágame usted el honor de dar mis expresiones acompañadas del ósculo fraternal americano a los señores Marqués del Baalegre digno padre de usted Morales Quiroga y Salinas y usted tenga la bondad de recibir todas las consideraciones y respeto que merece su persona este su apasionado amigo firmado José Acevedo y Gómez así pues en esta lectura de esta carta que él envía a un amigo que hace una apreciación muy interesante de cómo se desarrollaron aquellos hechos el 20 de julio de 1810 donde más o menos al amanecer del día 21 es cuando finalmente todos firman el famoso acta de independencia de acuerdo a la narración que él mismo hace esto pues la manera de introducción va a iniciar con la lectura ya que me es propia del día de hoy José Acevedo y Gómez el tribuno del pueblo su paso por la tierra de los andaquíes atacó el territorio del departamento del Caquetá en un área que ocupa el 7.8% del área total del país siendo el tercer departamento de Colombia en extensión y empezó a figurar en los escritos e informes oficiales los conquistadores españoles desde 1528 cuando Gonzalo Pizarro obtuvo en las costas de Panamá noticias con algunos indígenas sobre la existencia de la tierra de la canela donde se hallaban grandes extensiones de árboles que podían competir con los que los holandeses habían descubierto en las Molucas y demás islas de la especiaría en 1792 el rey de España recibió un trozo de la madera del árbol que destilaba un bálsamo rubio dos maquetas de cera blanca de las abejas silvestres de los andaquíes y semillas de los árboles de canela que se producían en los bosques del virreinato de la nueva Granada la cera de los andaquíes se encontraba en los montes y en las vegas de los ríos Teguasa Paquetá y Butumayo la primera fundación en este hermoso departamento y huerta de oro de la Amazonía colombiana se llamó Espíritu Santo del Caguán realizada por el capitán Gaspar Gómez el 24 de marzo de 1590 con una existencia de 100 años que desapareció en 1690 al cumplir un siglo de existencia sin embargo la región del río Fago Fragua hoy se denomina San José de Fragua era visitada en la colonia por los españoles y en la época cauchera por los colonos huilenses por lo que el pueblo más antiguo del que se tenga noticia en este departamento fue fundado en 1768 y persiste a través de los años con el nombre de Solano aunque cambiando con frecuencia de sede hasta su actual lugar desde el año 1933 1935 también en época de la colonia se fundaron a las orillas del río Bodoquero varias poblaciones tales como la Bodoquería en 1789 y Santa Bárbara de la Bodoquera en 1791 en 1787 el gobierno del virreinato buscando el formamiento de la región sur concretamente el territorio del Caquetá que se conoció como la misión de los andaquíes expidió la real orden del 24 de abril de 1786 la cual firmaba el ciudadano payés don Nicolás Prieto Ávila lo fue finalmente hasta el año de 1845 el Congreso de la República determinó mediante ley especial la creación de la prefectura del andaquí Florencia 100 años de historia sus pobladores los indígenas andaquí aguanunga o churuba fueron uno de los pueblos indígenas habitantes desde tiempos inmemoriales la cuenca alta del río Caquetá el suroccidente del departamento y la bota caucana específicamente el valle de Fragua y el suroriente del Huila en el valle de Suaza sabemos de la existencia de este bravo pueblo indígena estas tierras del sur dejaron rastros en forma de grabados sobre piedras denominados petroglifos en su lugar de asentamiento entre muchos el río Hacha cruza la ciudad de Florencia en este momento sin embargo es bien sabido que ya a mediados del siglo XIX no había rastro de su presencia inclusive los petroglifos del encanto como se le conocen quedaron bajo tierra hasta el año de 1962 cuando a raíz de una de las recientes del río que ocasionó la inundación de Florencia aparecieron nuevamente y como lo cuenta Félix Sartún Vaga Bermeo en su texto Historia Ilustrada de Florencia Centenaria la palabra anda aquí o da aquí proviene de la voz quichua antiqui que significa anti montaña de los andes que o co que es es decir gente de la montaña les ocuparon un amplio círculo de tierra tuvo su centro en el actual municipio de Belén de los andes entre los ríos pescado y fragua así como en el poblado de Descanse cerca de la desembocadura del río Uruguaco en el río Caquetá como lo señala el abogado Félix Sartún Vaga Bermeo en su texto Mi bello Caquetá también encontramos que su nombre está ligado al consumo ritual del yagé lo cual para algunas lenguas indígenas andaki y yagé son sinónimos miremos este sentido a conocer el espíritu del yagé y la disposición de este se requiere un preparado especial que los chamanes denominan andaki estas flores son identificadas con la leyenda de la inmensa flor mítica del borrachero que se convirtió en el sol a ser penetrada y fecundada por el yagé y se elevó tras ser probada por los hombres Ramírez y Pinzón 1987 1887 páginas 198 otra parte los chamanes inga reconocen el papel que tuvieron los andaki para adquirir su conocimiento del yagé sobre el país de la canela el idioma andaki se conservan dos vocabularios uno recopilado por un anónimo en 1788 y publicado en lenguas de América en 1928 y otro recopilado por Manuel María Abis y publicado en 1855 basado en ellos Rivet en 1924 clasificó el andaki como lengua chipcha aunque en tal clasificación concordaron varios expertos otros consideran al andaki como lengua independiente o no clasificada y algunos la relacionan únicamente con el país o también con la lengua del pie de monte amazónico como tinigua la resistencia andaki a la conquista se prolongó hasta el siglo XVIII en 1721 tuvo lugar una sublevación general de las tribus del Putumayo y Caquetá que contó con la participación andaki ama y Mocoa ante el embate español la estrategia utilizada consistió en la resistencia activa mediante sublevaciones y ataques a los misioneros causando la destrucción de los pueblos de misión que se realizaban a través de alianzas que establecieron los grupos indígenas habitantes del alto Caquetá y Putumayo como eran los andaquíes amas sucumbíos mocoas sínganos y sibundoyes a lograr sus objetivos estas alianzas muestran la estrecha relación que establecieron entre sí los grupos de montaña asentados en un territorio de frontera entre la región andina y selvática las misiones y pueblos de colonos se unía una resistencia pasiva económica mediante las relaciones de intercambio entre los andes y la selva las cuales incluían el chamanismo por tanto el curanderismo como poder cultural y la participación en la vida de las dos regiones por otra parte la resistencia pasiva que se manifiesta la permanencia de las relaciones de intercambio entre el complejo cultural andino y el complejo selvático los documentos escritos en su mayor parte por misioneros insisten en el rechazo de estos indios infieles salvajes bárbaros indómitos en fin indios pocas o indios no bautizados términos todos ellos llorativos utilizados por los españoles al referirse a nuestros aborígenes los cuales finalmente fueron totalmente exterminados enemigos de la imposición los doctrineros en la búsqueda de mantener sus patrones culturales estrechamente vinculados al complejo cultural de la selva como ha sido el del curanderismo alrededor del yagé no debemos olvidar los religiosos que penetraron al caquetá no fueron los jesuitas como se cree sino los franciscanos quienes dirigían desde Quito trabajando en la religión casi dos siglos los cuales diligentemente visitaron y atendieron las comunidades indígenas los primeros asentamientos de colonos de estas tierras siendo uno de los primeros Juan Ventura Cuellar quien llegó en 1860 a Canelos que había sido fundada en 1778 por los misioneros franciscanos en la desembocadura del río Hacha del Orteguaza a 16 kilómetros de lo que hoy se conoce como su capital y cuya duración no pasó de ser efímera a finales del siglo XVIII se fundó el pueblo andaquí del río Hacha que desapareció en 1801 tierras estas que para el año de 1810 hacían parte del territorio del Huila y posteriormente pasarían a ser parte administrativa del territorio del Cauca como consta en varios escritos de la época uno de los precursores de estas misiones en el Caquetá fue Fray Martín de San José franciscano quien partió de San Juan de Pasto en 1696 dispuesto a conquistar a los andaquíes y aguanongas y churubáis Fray Martín de San José vagó por la selva 14 años y sólo obtuvo sin sabores en la primera mitad del siglo XVIII otros misioneros realizaron visitas de las cuales tampoco extrajo beneficio alguno en 1759 las misiones del Caquetá recibieron un gran impulso por real cédula del 5 de mayo se encargaron expresamente a los franciscanos las misiones en territorio andaquí en 1800 se retiró del pueblo andaquí de Piacuní religioso que los asistía y en 1800 hizo uno hizo lo mismo el que residía en el río Hacha estos retiros significaron la conclusión de las misiones franciscanas del departamento hasta principios de 1900 para el 20 de diciembre de 1904 la santa sede erigió la prefectura apostólica del Caquetá y la confió a la orden de los capuchinos posteriormente se encomendó a los frailes franciscanos que fundaran otros pueblos que tuvieron corta vida las riberas de los ríos Orteguasa Bodoquero y el Caguat a que les enseñaran a los varios pueblos indígenas allí se asentaron su cultura lengua y religión no se debe omitir los escritos de botánica realizados por Sebastián López Ruiz en el 1780 estuvo por estas tierras al igual que Fray Diego García colaborador del sabio José Celestino Mutis en la expedición botánica nombre de su capital ayer y hoy la ciudad capital del departamento sería fundada en particular del sitio que ocupaba la agencia cauchera La Perdiz y como lo narra el médico y escritor César Uribe Piedraíta en su novela Lo que era el sitio que hoy ocupa Florencia en 1902 fecha en que supuestamente llega el protagonista al lugar seguramente utilizando la vía existente por el valle de Suaza antes de la llegada de Fray Doroteo de Pupiales la agencia de la Perdiz estaba situada en pleno corazón del bosque a la orilla de la quebrada que le dio su nombre en su confluencia con el río Hacha fluente de la Orteguaza la agencia no era sino una choza amplia rodeada por un pequeño desmonte apenas cultivado a 100 metros de la casa se encontraba la selva virgen y oscura en la vorágine se narra este pedazo de texto sobre la agencia de la Perdiz anterior es una versión novelada que coincide con la versión histórica que suministra Daniel Isaza Don William Boschel administrando la agencia de la Perdiz resolvió cambiarle el antiguo nombre por el de Florencia en honor al italiano Don Pablo Ricci la Perdiz no era entonces sino una sola casa situada a una cuadra al sur de la actual Plaza Pizarro citas de Feris Artunduaga Bermeo en su historia ilustrada de Florencia Centenaria en la actualidad su capital Florencia llamada así en honor del comerciante de caucho y ciudadano italiano Pablo Ricci natural de tan hermosa ciudad itálica desde el 25 de diciembre de 1902 y cuyo bautizo fue realizado por el misionero franciscano Fray Toroteo de Pupiales que fuera bautizado con el nombre de José de Jesús Vallejo Belalcázar en el mes de junio de 1886 en la población de Pupiales Nariño esto ya nos lleva un marco histórico y geográfico donde se desarrolla finalmente nuestra narración nacido en la parroquia de Munguí Hoy Charalá entonces del cantón de San Gil el 4 de febrero de 1773 su cuna heredada de claros varones y de gentes reputadas por nobles descendientes de conquistadores limpios de toda mala raza una auténtica vocación para soñar con la república soberana y democrática fue llamado el tribuno del pueblo porque su palabra era viva y su inteligencia era sabia y quien dejó este mundo y saltara los altares de la patria sempiterno cuando el sol de la mañana del 2 de mayo de 1817 acariciaba el rancho de Lorenzo bajo el calor de los cielos y la sombra de la arboleda dejó su patria y entró en la historia la actitud extraordinaria del prócer José Acevedo y Gómez la noche del 20 de julio de 1810 interpreta tres aspectos del momento dignos de nuestro análisis estos son primero su ánimo resuelto para que se constituyera e instalara la junta suprema segundo la arenga al pueblo lanzada desde el balcón de la cazuela como suprema apelación al patriotismo al fervor revolucionario y a la fuerza misteriosa que une las masas cuando un solo corazón se encarga de palpitar por ellas y la redacción del acta de la independencia finalmente la división entre partidarios del sistema federal los defensores del centralismo tenían que incidir sobre el inmediato futuro de una patria en formación los realistas expiaban en el momento para reconstituir sus cuadros de combate alertados por la noticia de que España se preparaba a iniciar la reconquista bien lo había expresado el tribuno al gobernador y capitán general de la provincia de Cundinamarca a salir huyendo de Ubaté para salvar su vida ahí tiene en pequeño lo que puede suceder en grande y se acerca al enemigo en breve el sentimiento de quien se había desempeñado como regidor se convirtió en horrorosa realidad don Pablo Murillo se presentó al frente de Cartagena el 20 de agosto de 1815 y entró en Bogotá la noche del 26 de mayo 1816 luego de 180 días de asedio y sacrificio sin memoria en la ciudad amurallada se rindió consiguiendo el pacificador su avanzada a Bogotá donde entró como ya lo dije en el mes de mayo 1816 en compañía de Juan Saman no viendo otro camino que el de viajar entre agrestes condiciones hacia el Brasil en busca de refugio para reorganizar a los patriotas acompañado de uno de sus hijos su hijo mayor Pedro el 2 de mayo de 1816 abandonó la capital así las cosas su hijo mayor Pedro cuya herencia de tan funesto hecho fue el del Cristo que acompañaba al prócero en su penosa correría y que hoy se encuentra en el Museo Nacional y un esclavo cimarrón que también había buscado asilo en las selvas huyendo de la tiranía de sus amos José Acevedo y Gómez huyó hacia el país de los Santaquíes la selva le pareció adecuado lugar para protegerse de la persecución sin cuerpo y de las miradas siempre torvas y codiciosas de sangre de los verdugos españoles mientras otros ilustres patriotas iniciaron su marcha hacia las regiones deshabitadas del país como los llanos la boca del monte otros el espinal por la plata y guanacas y por cartagua y buga algunos de los cuales finalmente fueron aprendidos sepultados en algunos oscuros calabozos y sacados luego a la clara luz del cielo para ser fusilados por la espalda el sur de Colombia y sus regiones occidentales le inspiraron al tribuno del pueblo ideas de inquietud y silencio después de tantos días de vigilias y ocupaciones incesantes y de tantas noches vividas a la sombra de los campamentos al abrigo de los caleros antiguos conviene recordar una vez más que al desprenderse los próceres de la capital del virreinato santafereño huyeron con todos sus papeles mientras no les parecieran gravosos a la marcha indispensable a la restauración de los tiempos futuros pero cuando se convencieron de la derrota y aceptaron la certidumbre de la tragedia final determinaron que el fuego devorase aquellos pliegos en donde se hallaba escrito el amanecer de nuestras instituciones sin duda alguna entonces que serían los documentos indispensables para saber ahora cuántas veces fue llamado a Severo y Gómez a pesar de la suerte adversa a dialogar con sus pares las asambleas y a discutir con ellos acerca de la conducta ciudadana quedando sepultado en el silencio predecesor de su muerte las crónicas de la independencia solo se hace mención al Caquetá que el tribuno del pueblo murió allí en Andaquí el 2 de mayo de 1817 cerca al hoy municipio de Belén de los Andaquíes cuando huía hacia el Brasil el temible pacificador Polo Morillo 17 de febrero de 1917 misionero capuchino la hija Jacinto María de Quito fundó este municipio el nombre de Belén exalta el aspecto religioso de los Andaquíes en honor a los indígenas de la montaña que ocuparon el territorio donde en su escuela se guarda como preciosa reliquia una lámpara de cera que según la tradición oral de sus pobladores perteneció al ilustre foraster la plaza Pizarro se empezó a llamar Parque Francisco de Paula Santander en 1940 cuando el prócer cumplía 100 años de muerte sin embargo en el parque había una estatua de José Acevedo y Gómez la cual se envió al parque de San Francisco donde los misioneros impidieron instalarla después se regaló al municipio de Belén donde a la fecha no se sabe nada de su paradero esta se perdió finalmente y como profonde esta breve y sucinta descripción histórica la geografía que cruzó el tribuno del pueblo tierras que recibieron con dobleja sus despojos en su camino hacia la inmortalidad y la gloria de la patria cientos años después se me ha ocurrido de manera vehemente recordar el poema más hermoso que sobre este lamentable y poster hecho escribiera la enjugar sus lágrimas su propia hija doña Josefa Acevedo de Gómez primera mujer escritora civil de la historia de Colombia el cual fue escrito en el año de 1823 publicado en 1854 siete años antes de su deceso acaecido en 1861 el poema se llama una tumba en los andaquíes dice así hubo un tiempo muy grato a mi memoria cuando a mi tierno padre acompañaba y que él con sus caricias me llenaba de gratitud de complacencia y gloria más pasó la rápida centella que surca el aire con brillante vuelo tu alma feliz habita el alto cielo del mundo se borra hasta su huella su nombre y sus riquezas se acabaron cada me resta de él sobre la tierra la urna funeral donde se encierra la ceniza de aquellos que finaron esa arboleda enmarañada espesa que crece en la montaña silenciosa sobre la tumba donde reposa huierto de hojarasca y maleza su cadáver un hijo desolado cubrió de tierra llanto y oraciones lejos de tumultuosas poblaciones no será por los hombres profanado nunca sobre el sepulcro solitario el rastro se estampó de paso humano jamás del hombre oiciosa mano tembró sobre este suelo funerario no hay monumento ni inscripción ni losa no se eternice vanidad mundana es que la omnipotencia soberana cubrir lo quiso de una selva humbrosa tan solo se descubre en la enramada una cruz de madera ya destruida y el ángel compañero de su vida vela sobre su tumba abandonada así pues entonces me gustaría en este momento hacer unas notaciones muy puntuales sobre el tema que tratar dentro del escrito se dice que José Acevedo y Gómez muere en Belén de los Andaquíes lugar donde quedaba entre Acevedo Huila que anteriormente se llamaba La Ceja pero que mediante ordenanza número 25 de 1935 se erigió este nombre en honor al tribuno del pueblo sin embargo es importante también enunciar que el sitio final donde murió José Acevedo y Gómez nunca se ha podido determinar ni encontrar ni siquiera Pedro su hijo que lo acompañaba pudo levantar un mapa o unas indicaciones que así lo mostraron hubo dos intentos de ingreso de José Acevedo y Gómez a la selva de los Andaquíes sobre eso me refiero de la siguiente manera me preguntaba el doctor ya no inicialmente si este señor José Acevedo y Gómez el prócer vivía con unos cimarrones no él llegó a vivir en una población donde habían indios andaquíes sin embargo él se hacía acompañar de un negro cimarrón que como ya vimos en la lectura vivía entonces historiador Alfo León Gómez cita que Acevedo estuvo en la casa de Marcelino Castelvi que son personas de apellidos Andaquíes la siguiente manera llegar en Aneiva y de allí se dirigieron a Timaná y antes de internarse en la selva en el último lugar de la provincia despidió al negro que lo acompañaba con unos cargos para su mujer el último lugar no es otro la ceja como ya dijimos la ceja entonces se denomina hoy Acevedo la esposa de José Acevedo y Gómez Catarina Sánchez de Tejada recibe las anotaciones su hijo posteriormente es detenido como también se ha dicho dentro de los escritos históricos José Acevedo y Gómez es recibido por los indios con Aviri quien era jefe de tribu Andaquí y es quien inicialmente lo recibe en la ceja posteriormente José Acevedo y Gómez tienen dos intentos para llegar a las selvas de los Andaquíes me refiero en la primera entrada de Acevedo a la selva así después de comunicarle su resolución a su esposa y de darle el último adiós partió con su hijo mayor Pedro y con un negro como guía para las regiones del sur de la república llegaron a Neiva y de allí se dirigieron a Timaná y antes de internarse en la selva en el último lugar de la provincia o sea en Suaza despidió al negro que le acompañaba con unos encargos para su familia el negro no obedeció en vista de sus malévolos planes pagado con provisiones de oro y objetos con que obsequiar a los indios Acevedo y Pedro se internaron en la selva de los Andaquíes al cabo de tres días avistaron un rancho de indios donde gracias a la benevolencia del intérprete de aquella tribu de nombre Tonaviri pudieron permanecer tres semanas puedo advertir que este documento no hace mención del pueblo de Suaza sino que dice antes de internarse en la selva en el último lugar de la provincia despidió al negro que lo acompañaba por lo tanto debió ser la ceja el último pueblo que dejó antes de penetrar la región de los Andaquíes según mi modo de pensar esto de acuerdo con los datos que se adquirieron en los diferentes estudios bibliográficos segunda entrada del tribuno con su hijo Pedro viendo que era imposible su estadía entre los salvajes emprendieron viaje con dirección a Suaza y al tercer día llegaron al citado pueblo después de informarse del estado de las cosas y de las fatales noticias de los pacificadores de acuerdo al parecer del cura de Suaza resolvió nuevamente internarse en la selva con un guía que el mismo párroco le facilitó llamado Ávila emprendieron camino de la selva y como iban cargados y no querían caminar de día a que tal vez no fueran observados por algún cazador tardaron dos días en llegar al punto señalado una cueva oculta entre la maleza donde el guía depositó las provisiones y dejó a sus compañeros quedando comprometido visitarlos con frecuencia esta cueva se llama la cueva de Acevedo así la llaman los moradores de Belén de los Santaquíes Quisaya y aún los de la Ceja no conocen estos lugares pero ahí fue el origen del descubrimiento del sitio donde posiblemente pudo ser sepultado José Acevedo y Gómez de todas maneras en la memoria de la historia y de las personas que allí viven ya esto se olvidó ya unas familias que en el 51 llevaron sus comentarios para que el ejército pudiese mediante una comisión de la que ya hablaré llevar unas personas allí para hacer una búsqueda de estos restos ya no tienen en su memoria en ese orden de ideas relato también como fueron los últimos momentos o la muerte de José Acevedo y Gómez el ilustre escritor Adolfo León Gómez en su obra El Tribuno de 1810 ha historiado con muchos por mayores y por menores los últimos momentos del prócer de la independencia de la misma entre sacamos los siguientes interesantes trechos la morada de los negros se componía de trechosas en una de las cuales se colocaron los huéspedes como Acevedo había llegado abatido por el hambre enfermo gravemente al ver que su vida estaba en peligro se le practicó una sangría que empeoró su enfermedad también Pedro se sintió enfermo con fiebres en repetidas ocasiones a pesar de los buenos cuidados que Luisa Cuellar esposa de Lorenzo les prodigaba todo el tiempo que Acevedo y Pedro habían permanecido en la selva era un constante diálogo que conmovía a la familia de Lorenzo en la mañana del 2 de mayo de 1817 llamó Acevedo a Pedro y le dijo hoy hace un año di el último abrazo a tu mamá quien rezará por mí hoy me separo de ti mi amado hijo mi fiel compañero mi dulce consolador no llores dele al señor que me perdone y que se define ser el padre de esa crecida familia de huérfanos de hoy abandonados en este valle de miserias mi Pedro no te alucines yo te hablo lo que te aflige lo que es preciso hoy me voy del mundo y tú quedas embargado de obligaciones muy importantes y sagradas adiós hijo mío yo te bendigo añadió con tono solemne y voz entera y calmada bendigo en nombre de la santísima trinidad recomiendo que sea siempre virtuoso que cuides a tu madre y que eduques a tus hermanos mi amado papá exclamó Pedro con angustia ¿se irá usted de mí? sí mi buen hijo y esta cruel despedida me hace conocer cuanto es lo que se ofrenda en el altar de la patria cuando se pronuncia juramento de ser libre o morir hijo querido no olvides nunca mis consejos no abandones la santa causa de la independencia a que hemos servido y persuadete que después del conocimiento de Dios de las virtudes de un nombre honrado y sin mancha entre sus conciudadanos el bien más precioso para el hombre es la libertad la voz de Acevedo empezó a debilitarse y llamó a Lorenzo ven amigo le dijo ayuda a mi alma lucha con pena para separarse de este cuerpo ya casi destruido entonces tomó el venerable negro el libro piadoso en que leía frecuentemente con voz clara y pausada decía el miserere y Acevedo repetía en voz bajo las palabras del salmo sagrado entre tanto Pedro puesto de rodillas hablando con el frío violento de las persianas y con la cabeza inclinada fría de besos de lágrimas la mano casi helada de su padre cuando Lorenzo concluyó su lectura hacía ya algunos instantes que el alma del noble prócer reposaba en el seno de Dios el negro puso su mano sobre la frente helada y dijo descanse en paz con los justos en aquel momento Pedro se quedó agobiado por el espacio de unas cinco horas al cabo de las cuales despertó encontrando a su padre en medio de la choza sobre una estera de paja estaba colocado el cuerpo blanco como el marfil con una pequeña cruz sobre el pecho alumbrado con cuatro velas y al pie Luisa y sus tres hijos varones que rezaban con devoción y recogimiento por el alma del huésped aquel espectáculo hizo estremecer a Pedro por yo abrazar el helado cadáver gritando Dios mío esto es todo cuanto me queda de mi amado padre está helado la fiebre que me devora no alcanza a comunicarle ni un átomo de calor en este sentido y postre el grito Pedro ya nos muestra como terminó de manera dolorosa su existencia en este plano el tribuno del pueblo ahora bien sobre la tumba de Acevedo ya he hecho énfasis en que esto ocurrió entre Belén de los andaquíes y la ceja lo que hoy se llama Acevedo Huila pero esto nunca ha logrado demostrarse demostrarse una comisión ya lo decía yo la sexta brigada cuando la sexta brigada del ejército nacional estuvo del Caquetá hablamos del año de 1951 porque la sexta brigada acaba de cumplir 79 años de permanencia en el departamento del Tolima esa comisión de la sexta brigada estuvo compuesta de los mayores José Neira y More y José B. Neira y More y de 12 soldados que fueron acompañadas por misioneros capuchinos el reverendo padre Pascual de Castelar practicaron excavaciones en forma de cruz cuadrada sin obtener el resultado que se esperaba hoy por hoy ustedes saben que las excavaciones no se hacen de esta forma que utilizaban los españoles sino se hacen alrededor ya no en cuadros sino alrededor sobre dos cosas muy puntuales también me gustaría decir la sexta brigada del ejército fue creada mediante decreto 786 el 21 de abril de 1933 siendo presidente de la república el doctor Enrique Olaya Herrera y el ministro de guerra Carlos Enrique Gaviria sobre porque hablamos de este Caquetá como parte del gran estado del Cauca también es importante manifestar y aclarar que a la fecha los municipios Santa Rosa y Piamonte Cauca están que están conquistados en la región geográfica más suroriental del departamento del Cauca en la cordillera central y particularmente en Piamonte es donde los departamentos del Caquetá Tutumayo y Cauca se unen y confluyen como en fronteras por eso es importante esta apreciación geográfica del ensayo que hoy pues de manera muy puntual y muy precisa he querido recitar muy amables muchas gracias